Valentina, ¿cómo es cierto? Y a nosotras, somos el segundo medieval, les vamos a presentar una obra de Ánimos de Día Claro que se llama El Paraíso Semi-Perdido, de Alejandro Sieve. Por favor no se rían, un aplauso de Alejandro no se debe y disfruten la obra. El Paraíso Semi-Perdido El Paraíso Semi-Perdido No, me parece más un nombre animal. ¿Ornito Risco? No. ¿Maldrágara? ¿Limerífera? ¿Extoplasmática? ¿Inpertrofial? No, eso no se te ocurre que la verdad es complicada. A ver... Ya sé, Margarita. Es bastante complicada también. Tal vez, pero suena mucho el nombre de Ornito Risco por lo menos. ¿Ah, sí? Sí, bueno. Ah, bonito Risco. Cuando invento la nueva variedad, con un poco de aves, de pez y de animal, pónganle ese nombre. ¿Quieren? Está bien, traje el padrino. Bien, esta tarde tengo trabajo duro. Quiero crear una estrella de 100.000 billones de toneladas. Y así queda tiempo. ¿Pues sabe? ¿Está listo el taller de tonelada? Sí. ¿Sí te trae el aire al escenario? Sí, ahora nos queda mucho a... No importa. No importa. Ah, ya, ¿sabes? Voy a crear... Desde que he hecho la Tierra y el Sol, me he quedado muy satisfecha con mis otros trabajos. Pero a la luna le quedó bien. Que hallazgo, ¿verdad? Sí. Sí. Al próximo planeta que cree, le pondré tres o cuatro lunas por lo menos. Ay, qué bonito. Ah, y si viene Lucifer... Dile que salí, y que no se atreva a pasar el muro disfrazado de la cartilla otra vez. Que se lo sorprenda molestando a los niños, lo condena una tenea a doble castigo. Ah, y que Eva no toque la manzana. Señor Dios, si no es una expresión, ¿por qué no quiere que Doña Eva toque la manzana? Es venenosa. No, ¿qué ocurrencia? Bueno, yo he pensado mucho al respecto, y no he logrado dar por el motivo por el cual una manzana puede rechambar. No olvides que es un secreto. Ah, sí, perdón. Lo único que es el secreto que tengo. Sí, lo último que quiero. ¿Pero tengo confianza en ti? ¿De veras? ¿Me lo contará? ¿En serio? ¡Qué emocionante! Tiene un sistema tan divertido, tan emocionante, que no sería capaz de resistirlo. Lo que pasa, hijo, es que estos niños tienen que aprender que todos tienen un orden y que hay jerarquías. Es algo que tienen que aprender para que se les enseñen a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos. De lo contrario, pasaría muy malos ratos. Los jóvenes siempre tienen algo que son lo más importante, y en realidad lo son, pero no es conveniente que lo sepan. ¿De modo que la manzana es una...? ¿Pedagogía? Ay, qué difícil ser el padre y madre de estas criaturas. Dejarlo delicioso. Después de todo, son lo más perfectamente imperfectos que crean en mi vida. Sí, son maravillosos. Ángel, no te molestes por lo que dije. Ustedes los ángeles también son maravillosos. Ustedes ya saben, tan fuertes, tan seguros. En cambio, ellos son tan débiles. Basta un solo golpe fuerte para que se rompa. Es por eso que las flores más bellas duran tan poco. Bien, pues me voy. Esa estrella tiene que nacer hoy mismo. Cada día una estrella. Hay que llenar el infinito. No te olvides de las margaritas. Basta menos. ¿Cómo haces? Allá. Hasta más rato. Se le olvidó poner el olor. No comer manzanas. Prohibido comer manzanas. Las manzanas se muen más para saludar el cuerpo. No comer manzanas. Se le olvidó no comer manzanas. Pero un sabor a hablar debe tener un sabor muy especial. ¿Y si yo...? No. Bueno, y no habrá un modo de... De ninguna manera. Pero... ¿Mi modo? Sí, sí. O sea, es ángel o se come manzanas. No comer manzanas. Prohibido comer manzanas. Las manzanas se hacen muy mal para saludar el cuerpo. No comer manzanas. Se robó a no comer manzanas. Es roja como una llama. Y tiene un suave olor. Es decidida a la empreguntadora. ¿Buscaba a alguien? Ay, pero qué susto. Qué poca consideración. Me incolone el que estoy en el corazón. Sí, debe ser el calor. ¿Qué calor? ¿Y buscaba a alguien? No. ¿Dese algo? No, pues este es el único manzano que tiene que cuidar. Sí. Sí, de verdad me apareció uno cerca del río. No, ese no es un manzano. Es un eucalipto. Ay, que son tan parecidos. ¿Usted qué? ¿Y bien? ¿Y bien? ¿Qué calor quiere? Ah, no, pues yo no quiero manzanas. No. No quiero ni la fruta, ni la rama, ni la nube, ni la lluvia, ni lo dulce del río, ni lo salada del mar. Mirad, no. No de lo que hable, más que el que sea. No se sulfure, no se sulfure. Oh, perdón, cálmese. A ver, ¿me interrumpí? ¿Qué estaba haciendo? Bueno, yo estaba armando una... ¿Usted cree que yo soy tonto? ¿Yo? No, ¿en qué momento ha dicho que es tonto? Por favor, ¿reconó que jamás ha dicho que es tonto? Por favor, no sé, es como si lo ocurra, ¿no? Yo solamente quería acompañarlo a mojarse los piesitos, ¿no? Si usted cree que yo voy a dejarle el camino libre, no lo crea. No pienso hablar en ninguna parte. Qué mal humor, ¿no? Se está echando ahí encima y con ese temperamento. Ay, ¿cómo es posible? Yo solamente venía por preguntar, ¿no? Y quería ver si podíamos ir a descansar. ¿Por qué habla tanto? Porque tiene como moriado. ¿En serio? No era mi intención. Solamente quería sacarlo a este lugar insalubre que se ve poco soleado. ¿Y podías ir a volar por allí, por ahí? No, no pienso hablar en ninguna parte. Qué mal genio, ¿no? Usted lo que debería hacer es sentarse y descansar. ¿Descansar? ¿Qué es eso? Ustedes vienen a que vamos a coser y no me digan que no sabes que descansar. ¿Y no? Yo siempre lo he dicho, Dios es un explorador. ¿Qué es descansar? Eh, tendré mucho que hacer, pero no hace nada. ¿Y para qué? Imagínese, una polina verde. Arriba un castaño, debajo un arroyo. Arriba los pájaros tremeando, salen el azul del cielo. Las bajas asomando y usted roncando abajo el castaño. Qué bonito. Sentir que se tiene nada hasta las rodillas. Vamos, antes que lo cubren el lugar. No, no, y que tengo que tenerlo. Entonces me voy yo. ¿Usted cree de verdad que necesita descansar? Sí, se ve muy cansado. Si yo tuviera su lugar también tendría mucho cansazo. Vamos. Pero es que yo puedo quedarme aquí por mucho tiempo, ¿verdad? Vamos, no, pero no puedo ir igual. Por fin, lindo. Ha sido muy gentil de su parte acompañándonos como cito por el marzano. Me fascinan esos carteles, siempre a veces me fascinan. Había visto al marzano que se utiliza un cartel, pero en el resto se iba a tener toda la tierra. No comer manzanas, cerveza, no comer manzanas. No coba manzanas, prohibido comer manzanas. Las manzanas hacen muy mal para la salud del cuerpo. ¿Qué manzana? Esa, esa es una manzana. Ah. Ah, qué deseos de comer manzanas. ¿Siempre querés cosas que no se pueden conseguir? ¿Te acuerdas cuando querías volar o guardar un rayo de sol para el invierno? Sí, 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 pero ahora solo quiero una manzana. Es cosa de subir y tomarla. Prohibido comer manzanas. Prohibido. Prohibido, prohibido. ¿Me cargas que me pregan? ¿Siempre he hecho lo que se me ocurría en el revio comer manzanas? ¿Aparate de lo que nos dijo Díaz para dar un regalo al paraíso? A mí no me dijo nada, porque ya no estaba. Bueno, pero a mí me lo dijo, niña. Si comes la manzana, te quita el paraíso. Al que da y quita, le será una cocodita. No digas esas cosas. Díaz es tan bueno. Nos regaló el paraíso para que nos juntáramos el uno al otro. Limpito. Ayúdenme entonces, tráigame la manzana. No. Tráigame la manzana. No. Tráigame la manzana. No. Tráigame la manzana. No. Tráigame la manzana. Antipático. Bueno. ¿Lo supone discutir contigo? Sí. Lo que pasa es que le tienes miedo a Dios. Lo respeto que es muy distinto. No es cierto, le tienes miedo. ¿Le sientes fogatas? ¿Le matas? Está mitigando a ti. Pero no me sientes fogatas. ¿Para qué quieres fogatas ahora si es verano? No. ¿Ves lo que quieres? Si me quisiera me sentaría fogatas. Pero te doy JVM y todo lo que quieres. Pero no me sientes fogatas. Bueno, bueno, ya está. Te sentaré una fogata. Ahora no quiero. Se te debería haber ocurrido solo. No tiene gracia que hagan las cosas después de todo lo que te he robado. Pero si me traes la manzana, no te lo recibo. Si te traigo una manzana ahora no tiene ninguna gracia. Se me debería haber ocurrido solo. Si hubiera trabajado en la tierra, no serías así. Aprenderías a ser más amable. Si hubiera trabajado en la tierra, no serías así. Aprenderías a ser sensata. ¿Quieres decir que no soy sensata? ¿Que soy tonta? ¿Que no molesto? ¡Venga ahora! Es lo único que te falta. Si quieres que vaya, me voy. Me voy donde mi mamá. Me tienes derecho a ir a mis sentimientos. ¿Crees que puedes andar por ahí solo y correr y nadar? Ya sabes cuando te hagas la comida y te cosas la ropa. Me tienes derecho. Me tienes derecho a ser así conmigo. ¿De verdad crees que no soy sensata? A ver, a ver. Repito por la primera vez que no soy sensata. Te pierdo ahora siempre. Amor, ¿estás arrepentido? Era una broma. No pensaba irme. Duerme. Perdón, mamá. Es que eres tan fin, tan comprensivo y sabía mi dulce. No, no sé nada. Estoy mañosa, lo sé. Siento algo raro aquí, como si tuvieras lo digo. Anoche soñé algo muy raro. Soñé que tenía un abancito de chico. Con tu misma sonrisa, tu misma forma de caminar. Y era rubio. Eso de manzana. ¿Qué gusto tendrá? Parece una cibela grande y espesa. Se rueda no comer manzana. Eva, qué gusto de verla. Una serpiente que habla es lo más raro que he visto en mi vida. Soy una varidad nueva. Ay, ¿cómo está usted? Pensé que no había en el mundo alguien con quien se pudiera hablar. ¿Cómo? ¿Y hablar? Es distinto, con el converse. Disculpen, pero ¿entendés lo que me quería decir? Ay, es que tengo tan poco trato social. A veces está aquí un poquito para que podamos hablar mejor. Fíjese que nunca había visto una variedad de serpientes tan especial como una suya. Críada especialmente con una idea de manzanas. No me diga. Sí, aclara inteligencia y da movilidad a la lengua. Además, da movilidad a las cuerdas totales. Y me permite adivinar lo que usted está pensando. A ver, ¿qué estoy pensando? ¿Qué se quiere comer la manzana? Sí, exacto, pero oiga, esto es increíble. No tanto. Oiga, ajá, entonces por eso es que estaba prohibido comer manzanas, ¿ah? Mire, no es por pelar, pero yo siempre he creído que Dios y el ángel guardián se dan sus buenos atracones de manzanas por la noche. Cuando nadie los ve, si una serpiente habla, yo podré volar y quizás cuantas cosas más y no solo hablo hasta que viene el futuro. Y no solo eso, hay que viene el futuro. A ver, ay, mírame. A ver, por su mano puedo ver que es una mujer simpática, agradable. ¿Pero qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Lejos? Eso no lo veo. ¿Le puedo hacer una preguntita? Sí, diga. Díjese que anoche soñaba algo muy raro. Soñé que tenía un hombrecito chico acá adentro. Un hombrecito, un hombrecito. ¡Claro, usted está esperando guagua! ¿Qué es eso? A ver, ¿ha visto a los conejos tener conejitos? No, pero... tuvo una gata que tuvo gatitos. ¿Es lo mismo? ¿Sí? Oiga, ¿cuántas patitas voy a tener? No, no, no. No me entiende. Van a ser niñitos. Comarán, pero un chiquito. ¡Ay, qué lindo! Y yo seré como una gran gata, dulce y cariñosa. Será como volar o tener otra vez a soltar el infierno. Y no solo eso, tiene afecta felicia con la manzana. Si la van conmigo, ustedes pueden tener uno huevo por allá. ¿Qué tiene que ver Adán con mi guagua? ¡Ah, lo que tiene que ver! Entonces, no es mía sola, es mi heredad. Ajá. Ah, por eso es que ahora entiendo todo, pues. Por qué me cae, re sin parque que le quiere. Solo por eso, quiero hacer que usted consiga su objetivo. Comerse la manzana. Sí, pero... Fíjese que ya no me entusiasmo tanto la idea. Es que usted no conoce los poderes de la manzana. A ver, dígame, ¿ha visto alguna vez algún animal muerto? Claro, pescados y pollos, pero son para comérselos. Pero tiene que recordar que en algún momento estuvieron vivos. Después murieron y desaparecieron a las fuerzas de la tierra. Ay, no sea exagerado, eran pollos. ¿No ha visto en mi vida el comer ridículo que un pollo? ¿Esa facha, esos ojos? Sí, son alto ridículo los pobres, pero... ¿Habéis algún animal muerto? ¿Un pájaro, un perro, una hormiga? Una de expresión hormiga y quedó aplastada para siempre. Estuve todo el día mirándola, pero no se movía. Es que las hormigas son tan chicas, uno no cuento, siempre mirando al suelo para no pisarlas. Un día usted también le pasa lo mismo. Usted y Adán quedaran sin moverse por todo el restaurante. Ahora que lo pienso, todo se muere, ¿verdad? Las hojas de los árboles y las rizas de hierba. La piedra se gasta y el agua se va. Adán se gastará con el tiempo y se irá como la gran hormiga negra. Y él esperará que mueva sus grandes manos, pero se quedará por siempre ahí dormido. Hasta convertirse en polvo. El polvo solo sirve para ensuciarse los pies. Lo que usted debe hacer, la única solución, es la violana. Sí, pero no lo ganas. ¡Ajá! Así llegamos al punto. ¡Cómate la manzana! También sirve para eso, ¿verdad? Pero, qué increíble. Ay, pero es que... ¿Cómo sacarla? Está tan alta. Puede despertar a Adán y que él la saque. Sí, ¿verdad? Eso voy a hacer. Así es. ¡Despierta, despierta, que tenemos visita! ¿Aquí? ¿Y ese bicho? Es una serpiente. Y bastante grande. ¡Habla! ¡Estoy hablando! No, digo que la serpiente habla. ¿Así que más sabes, eh? ¿Sabe cocinar? ¿Sabe bailar? Me gustaría saber qué tiene dentro de esa cabeza. Pero, ¿qué manzanas? Casi habla. Además, las manzanas... Aquilaran el cabello, suavizan el cutis, te hacen vivir eternamente y te permiten eliminar lo que uno está pensando. ¿No te gustaría saber lo que yo estoy pensando? ¿Cómo va a saber si lo sabrás? ¿Para qué va a servir para aprender a volar? Hay que perdonar mi violencia. ¿Puedo pruébalo? ¿Qué digo? Pruébalo, pero no va a gritar mucho. Tengo los oídos sensibles. ¡Hable! ¡Hable! ¿Puedo no me dejar en vergüenza ahora? ¿Qué pasa? Que todo lo debo es tan bajo, ¿no? Realmente bajo. Que algo un poco más fuerte, por favor. Es que no se me ocurre nada que decir. Y habla, pues. ¿Ahora eres quien te va a poder hablar? Con manzanas, muchas manzanas. En la mañana y en la tarde. Con vitamina y mucho sabor. Aumenta la fuerza y no te va a hablar. ¿Hablo? ¡Claro, habló! Que feo, ¿no? Me tengo un buen día. No diga eso. Es divino. Ni el canto de los pámeros puede compararse. ¿Pero no es que estaba prohibido? Los carteres. No parece que ya no está prohibido. ¿Ves? Ya no está prohibido. Por favor, bingo, sácalá. Por favor, hazlo. ¡Hable! 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 ¡Qué pena! ¡Es la última! ¡Carona, basta! ¡Sácala! ¡Apúrse! ¡Sáquela! De aquí se ve el ángel, barneán. Con los pies en el agua. ¡Ay! Hay un mamón en el campo de trigo. ¡Apúrse! ¡Sáquela! ¿Para qué tanto apuro? ¡Sáquela, rápido! ¡Ahí viene el ángel corriendo como loco! ¡Ahí viene el ángel corriendo como loco! ¡No, no, no! ¡Ahí viene el ángel! ¡No! ¡Con los sáhá! ¿Qué? ¿Pero no me pusiste? No, gracias. Déjame perderte. ¿Qué haces? ¡No! ¡Con los sáhá! ¡Ojalá tenés! ¡Ese fue el sotanaz! ¡Sotanaz va a deberlo! ¿Ah? ¿Cómo dijo? ¿Dónde se pica bien? Quisiste picar a estos inocentes. ¡Inocentes! ¡Están esperando guaguas! ¿Qué es eso? ¿No me acordás cuando la gato es muy bonita, chicos? Yo voy a tener una gana sin chico. ¿Pero esto no puede ser? Es posible. ¡Este hay que celebrarlo! ¿De qué hablan? Vamos a tener una guagua. ¡Tú siga, hombre! ¡Vete! ¡Vete a Saguinaria y vete a las profundidades de la verga y sumergite en tu bar de fuego! La cosa que dice, ¿no? ¡Mar de fuego! ¡Alguna tiene cuatro llamitas y a mí me dice mar de fuego! ¡Aquí me diga, por favor! ¡Ya, no importa! ¡Me entendí bien directo! ¡No sé cuándo verme! ¡Chao! ¡Adiós, señor serpiente! ¡Adiós! ¡Qué bien, háblalo! Bastante bien. Y no es un serpiento, eso talás. Entonces, ¿nos comimos la banzada y vamos a comerla? ¡Y volvemos! ¡Vamos, volvemos! ¡Vamos, volvemos! ¡Vamos, volvemos! ¡Vamos, volvemos! ¡Que uno no pueda moverse de aquí sin que comerla en la realidad! ¡De seguro estás hablando de toda Eva y ella comí la manzana! Señor Dios, no solo te fue Eva, sino que también me te tomé. No, no es la culpa de ellos. Estoy viendo técnicas que vean a estos niños, pero no hay otra manera de que aprendan. De modo que... De modo, pero verme en el paraíso para siempre. No hay tal paraíso perdido. Está en el mismo lugar. Solo tienes que abrir los ojos. Son las personas más perfectas y creadas. Están hechas para ir creándose y perfeccionándose solos. El paraíso es la verdad que lleva. Solo tienes que buscarlo. ¿Y dónde está? Mira. ¿Miento? Sí. ¿Te gusta la manzana? Primero la fuela de agua. Yo también. ¡Aferina! ¿Qué siento que vamos a tener? Es cierto, lo tengo dentro de mí. Y la gata blanca tuvo que ver esto. ¿Ya? Sí, tuvo que ver. Y el gato blanco también tuvo que ver esto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Crito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!